Que onda gente como están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video en el canal En esta ocasión te voy a enseñar una aplicación que por solamente tenerla descargada en tu dispositivo te va a pagar dinero También en este video te voy a enseñar a como vas a poder obtener tus primeros 5 dólares muy fácil y muy rápido Y si quieres saber como ganar mucho más dinero quédate a ver el video entero porque ya comenzamos Antes de empezar con este video te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Ahora si pasemos con este video Antes de empezar en este video no te voy a vender nada ni te voy a recomendar páginas falsas Mi objetivo con este video es recomendarte una aplicación y ayudarte a como puedes generar dinero con esta app Te diré trucos y consejos para que comiences a ganar dinero muy fácil y te puedas comprar diamantes en Free Fire o cualquier otra cosa Así que te recomiendo a que te quedes a ver el video entero La aplicación que te voy a enseñar en el video de hoy se llama Honey Game Te diré como registrarte para que ganes tus primeros 5 dólares También te voy a decir como funciona esta app Te diré cuanto dinero puedes ganar y también te enseñare muchos trucos y consejos para que puedas ganar mucho más dinero Ahora te voy a ser muy sincero con esta app no te harás millonario Pero si vas a poder ganar un poco de dinero pasivo para que puedas comprarte cualquier cosa Bueno para registrarte ve al primer link de la descripción de este video o al primer comentario fijado de este video donde estará el link Apenas lo pulses este te llevará a esta página Le tendrás que dar al botón donde dice reclama 5 dólares ahora Y bueno después de eso te va a llevar a una página en donde te vas a tener que registrar Ya sea con tu Facebook, con tu cuenta de Google o tu correo electrónico Apenas te registres te llevará a tu cuenta de Honey Game con tus primeros 5 dólares totalmente gratis Para poder descargar el APK de esta aplicación y tenerla en tu dispositivo Vas a tener que ir hasta el fondo de la página y ahí van a ver varias opciones de descargas Le vas a tener que dar a donde dice Android y te comenzará la descarga Apenas se descargue la instalas y entras con la cuenta que entraste al comienzo Ahora, ¿Para qué funciona Honey Game? Bueno, esta app lo que hace es vender el internet que no usas y obvio que te va a pagar por ello No te preocupes por tus datos porque esta app ya es muy conocida y no se ha visto en ningún caso de este tipo Ahora, ¿Cuánto dinero vas a poder ganar con esta aplicación? Bueno, depende de muchas cosas Primero, ¿De cuánta velocidad tiene tu internet? Si tu internet tiene mucha velocidad vas a poder ganar mucho más dinero Pero si tu internet es básico como el mío, al mes vas a poder generar unos 20 dólares Y eso, que tengo nada más 20 MB de velocidad Y bueno gente, ya estando aquí en la aplicación oficial de Honey Game No sé cómo se pronunce, Honey Again, Honey Game No sé muy bien, si tú sabes cómo se pronuncia, dímelo en los comentarios Pero bueno, en fin En esta aplicación vas a poder ganar, como ya les comenté Dinero por solamente tenerla ahí, ¿Ok? Lo que hace esta aplicación es vender el internet que tú no usas Y obviamente pagarte por ellos Obviamente cuando tú estés utilizando el internet No te va a, o sea, no va a funcionar la aplicación Porque tú estás utilizando el internet Pero en los momentos en donde no utilices el internet Obviamente que se va a vender ese poco de internet Que se está generando y no se utiliza Esta aplicación lo agarra y lo vende No sé cómo, pero lo hace, ¿Ok? Así que, este, por aquí abajo te voy a enseñar algunos trucos y consejos De cómo vas a poder ganar mucho más dinero, ¿Ok? Ya te dije cómo funciona, cuánto te va a pagar Y ahora lo más importante es los trucos y los consejos Para que puedas ganar mucho más dinero en esta aplicación, ¿Ok? Bueno, primero que nada te digo que en esta aplicación Hay dos tipos de métodos para poder ganar mucho más dinero El primero es, obviamente, conectar varios dispositivos Para que se pueda generar mucho más dinero O que puedas vender mucho más internet, ¿Ok? Si en tu caso tienes Wi-Fi Obviamente vas a poder vender todo el Wi-Fi que tú quieras A esta aplicación Y obviamente esta aplicación te va a pagar, ¿Ok? Ahora, ¿Cómo vas a poder hacer eso? Bueno, tú te vas a meter en tu computadora Si es el caso que tienes computadora o Lacto Y ahí vas a ingresar a la página oficial de Honeycade Y vas a meter tu cuenta como que si estuvieras tu normal, ¿Ok? Y obviamente ahí ya se va a lo que viene siendo A generar otro dispositivo Aquí como podemos ver tengo un solo dispositivo Pero yo en el caso que si tengo una computadora O un Lacto o tengo otro celular Voy a poder descargar esta aplicación Y voy a poder meter mis datos o mi cuenta en ese celular Para que desde ese celular también se esté vendiendo internet, ¿Ok? Y así tengas varios dispositivos vendiendo Y puedas generar mucho más ingresos, ¿Ok? Ahora, el segundo truco o consejo que te puedo dar Para que generes muchos más ingresos Es invitar amigos, ¿Ok? Si tú tienes a un amigo Si tienes a dos amigos Si tienes un grupo bastante grande de amigos En donde puedes compartir cosas Vas a decirles a ellos que se descarguen esta aplicación Y solamente por tenerla en sus dispositivos A ellos le van a pagar, ¿Ok? Obviamente ellos se van a sentir muy interesados Porque quien no quiere ganar dinero fácil ahorita Este, para comprarse diamantes en Free Fire O para comprarse cualquier otra cosa Y obviamente le vas a pasar el link Que te voy a decir a continuación, ¿Ok? Allá abajo como ya podemos ver Estamos en la página o en la aplicación oficial Si estás en la página también te va a aparecer lo mismo Ahora, estamos en la aplicación Vamos a bajar y abajo dice Referencias, invitar amigos, ¿Ok? Ahí le vas a dar Y obviamente te va a dar este link, ¿Ok? Que lo puedes enviar por Facebook, por Twitter Y por correo Pero lo más importante es que esto Esto también lo puedes pasar por WhatsApp O por cualquier otro tipo de red social, ¿Ok? Ahora, lo que vas a hacer es copiar el enlace Y se lo vas a pasar a los amigos que estén interesados En este método de cómo ganar dinero, ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿Cuál es el beneficio que te van a dar a ti? ¿Te van a dar más dinero? ¿Te van a dar eso? Bueno, por cada amigo que se ingrese O que se registre con tu link de referencia A ti te van a dar el 10% de lo que se genere esa persona, ¿Ok? Ahora, aquí viene lo importante y el consejo que te voy a dar Para que generes mucho más ingresos en esta aplicación, ¿Ok? Lo que importa es que invites a como mínimo 10 amigos ¿Por qué? Porque si te van a dar obviamente un 10% de lo que genere esas personas Si todos tus amigos se generan al mes 20 dólares A ti te van a dar por cada uno de ellos 2 dólares Así que sumamos rapidito 2 por 10, 20 O sea, por 10 amigos que tú invites Posiblemente tú estés ganando 20 dólares al mes Más el internet que tú vendas a lo largo del mes, ¿Ok? Esto es muy importante porque de verdad Si tú invitas a 10 amigos Si invitas a 20 amigos Vas a poder ganar mucho más dinero, ¿Ok? Así que esto era el punto más importante O lo que viene siendo el truco y el consejo más importante Que te voy a dar en el video de hoy Así que recuerda pasar este link Y decirle a las personas A tu tía, a tu tío, a tu mamá, a tu papá Mamá, ¿Quieres ganar dinero muy fácil? Descárgate esta aplicación Yo te voy a dar el link para que te registres Ella se registra Ella va a ganar obviamente 5 dólares Como tú también lo hiciste Y listo, nada más Y obviamente ella teniendo la aplicación ahí Va a poder generar dinero, ¿Ok? Esto va a venir muy bien Porque obviamente esto no te va a hacer millonario ni nada Pero si te va a generar un buen dinerito ahí Para que puedas comprarte cualquier cosa, ¿Ok? Ahora, esto era el video de hoy Espero que te haya gustado Espero que pongas en práctica Todos los trucos y consejos que te di en este video Así que espero que generes bastante dinero con esta aplicación Cualquier cosa recuerden que me lo puedes ir a comentar a mi Instagram Si tienes alguna duda o pregunta Me la puedes ir a hacer por allá Y bueno, también te invito a que le des un buen like a este video A que te suscribas al canal Y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos Recuerda que yo soy Agbrandt Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!